Las casas y los jardines que conforman la posesión de Alfavia se sitúan en el término de Buñola, en un valle al suroeste de la sierra del mismo nombre, bajo el Coll de Soya. Alfavia era una antigua alquería islámica y su ubicación fue escogida sabiamente por los árabes, conscientes de su maravilloso microclima que provee de agua este lugar durante todo el año. La historia de la casa de Alfavia y sus jardines está documentada en la época de la dominación árabe, entre los siglos XIV y XV. Durante este periodo perteneció a la familia Ben Nasser. El carácter monumental de la casa de Alfavia y sus jardines se debe al gusto y al patrocinio artístico de dos familias de la nobleza mallorquina que se unieron en el siglo XVIII. La figura más relevante fue Gabriel de Berga y Zaforteza, que heredó la posesión por el derecho que tenía sobre el patrimonio de la familia Santa Cilia, que desde el siglo XVI era la propietaria de la alquería. Gabriel de Berga y Zaforteza fue un personaje clave en la huella artística del barroco en Mallorca. Declarados Jardines Histórico-Artísticos en el año 1954, Los jardines de Alfavia recogen estilos diferentes como el árabe, italiano e inglés, con un componente común, los juegos de agua con cascadas, fuentes, manantiales y estanques. Una de las mayores joyas que se conservan en la casa de Alfavia es el libro de las franquicias del rey Jaime I. La visita a la finca permite conocer diferentes habitaciones de la casa señorial y pasear por los jardines más singulares de Mallorca.